Todo listo, todo preparado, Gran Tony, Turriós y Jambías van a estar largando ahí adelante la bandera roja que se va a levantar en cualquier momento, señoras y señores se va a venir la categoría de 600 centímetros cúbicos, largaron, se quedó un poquito parado cañadas en el fondo, va a tener que remontar muchísimo si quiere el campeonato de la Superstock 600 y atención señores, gran largada de Jambías para ser el líder en los primeros metros de carrera se viene Iturriós, la moto verde, el Kawasaki va por afuera, va por afuera, va por afuera quiere la punta de la carrera, espectacular, sensacional largada de Iturriós para ser el nuevo líder de la carrera de segundo, pasa primero la curva número 2 y busca su revancha en San Nicolás Muy buena largada de Jambías, una gran maniobra de superación de ese kill Iturriós con la experiencia de un piloto que viene del mundial, corrió en moto 2 corrió también el campeonato alemán, allí va el piloto con la Kawasaki ZX636 liderando desde el segundo lugar Jambías luego ya vemos tercero y cuarto Grantón con la Yamaha Y ahí también lo veía Gómez en el fondo del pelotón con la máquina número 97 intentando avanzar en el clasificador otro de los que puede ir a buscar el título de la Superstock 600 adelante, lo cierto es que adelante está el de Vicuña Maquena está el cordobés, está ese kill Iturriós este señor, la máquina verde para él cuando Jambías va peleando con Frasca en la segunda colocación van intentando robarse esas colocaciones que por el momento la pulseada es para la onda ese para Facundo Jambías, el uruguayo una linda pelea en este segundo grupo con un Iturriós conectándose con la punta recordemos que la Cagua despega un poco mejor en lo que se denomina el primer punto de gas está haciendo una muy buena carrera ese kill Iturriós y ahora aparece Salom, también el Seba Salom ahora también hace de las suyas para meterse en la tercera colocación y cayó el uruguayo a la cuarta Iturriós Frasca Salom, Jambías, son las primeras ubicaciones Petrati lo tenemos luego con una moto nueva para él desarrollándola directamente ya para el campeonato que viene el ex campeón argentino que tiene la especialidad de 600 centímetros cúbicos adelante Sequel Iturriós, segundo Frasca, tercera posición ahora peleándose entre Salom, Jambías y Petrati también quiere hacer de las suyas llegan al frenaje de esa variante hacia la derecha la van volcando para ese sector y la pelea, la pelea también está en el Superstock 600 donde ahí está la lucha por el campeonato también interesante la pelea adelante, interesante en la categoría Superstock donde Maceto está liderando segundo Huesas, tercero está Sabatini cuarto Gómez y Cañada como dijiste se complicó en la largada esos nervios, esa ansiedad ahora va a tener que remontar y empezar a usar la calculadora en mano para ver si alcanzan los puntos para lograr el campeonato así es, un fin de semana te digo, complicado desde el arranque para Cañada que viene de ganar las últimas competencias viene de ganar las últimas 13 y ahora San Nicolás no lo trató para nada bien hasta el momento recién en tanque lleno se encontró un poco con la moto pero vimos que no tuvo una gran largada tampoco en esta final vamos a ver si los nervios juegan en contra acá lo veo también al autor espejo peleando con el actual campeón de las 600 centímetros cúbicos estoy hablando de Fausto Grandón el piloto de Villa Elisa que pasa por la recta principal y vamos clasificando a todos los pilotos con el liderato de Ezequiel Turriós el más rápido hasta aquí en la vuelta que se acaba de disputar recordemos que faltan 11 para lo que va a ser el cierre Frasca segundo, Salón tercero cuarto Grandón, quinto Aguilar sexto Facundo Jambia séptimo Petrati, octavo Especo novena posición para Hernán Medina y ya empieza a liderar Matías Maceto la Superstock 600 así es está en Diablas el campeonato y los muchachos quieren ser campeones argentinos se quieren quedar con ese trofeo espectacular que tiene la especialidad ahí están transitando la variante hacia la derecha para ir a desembocar a esa difícil curva número 13 una forma de B corta muy complicada para el radio de giro y acá pelea fijate cómo va Aguilar peleando con su ex compañero de equipo con el autor Espejo van buscando las motos a la izquierda este señor es el campeón acá lo vemos a Ezequiel Iturriós el piloto de Becunia imagina que va a buscar su primera victoria de la temporada ya que en San Nicolás en la segunda presentación del año había hecho la pole position pero luego su equipo lo desvinculó y lamentablemente no pudo largar es un momento de renacer para Ezequiel Iturriós que está terminando el año de la mejor manera desde esta posición está logrando el subcampeonato de la categoría que está en una lucha mano a mano con Aguilar terminar segundo en un torneo tan importante como es el competitivo del 600 Super Sport es muy importante para un piloto que seguramente el año que viene va a ser candidato así es en la previa los chicos decían el campeonato está resuelto pero esto es por la gloria esto es por el orgullo voy a buscar todo decía Iturriós y lo está logrando efectivamente y te cuento algo Crespo con estos resultados el Super Stock 600 se va para Alberto Cañada para el verdulero porque si bien está en la cuarta colocación le alcanza sumaría 85 puntos y Mazzetto uy mirá Krexel Krexel va al piso lamentablemente Krexel fue al piso ahí lo veíamos lamentablemente cae en la entrada a la recta qué suerte sin consecuencias para él ya la gente de seguridad de la confederación argentina está despejando el camino de su llamada así que bueno nos quedamos sin un importante contendiente ahí vamos a Barrida Barrida de Manuel fue para Krexel en un lugar difícil generalmente así que nos quedamos sin un protagonista pero ha sido bueno igual de Krexel este año junto al Van Keulen Racing muchas fichas para él en lo que va a ser la próxima temporada ya lo vemos ahí caminando yendo a ver si está todo bien los controles típicos de cualquier caída porque por más que sea lenta o sea una barrida duele duele mucho por supuesto igual con las grandes medidas de seguridad que tienen hoy los monos que incluso llevan hasta airbag de los cascos y todo la seguridad es casi una pieza clave en el transcurso de este campeonato y sobre todo el mono que utiliza Krexel ¿no? de primer nivel no se consigue en Argentina no habla castellano espectacular pero bueno así tiene que ser la seguridad ante todo en el motociclismo y atención con Frasca mirá vos Frasca mirá vos Frasca se va a parar adelante le recorta la diferencia ahí Turriosi se viene para ser protagonista empieza a peligrar la punta de la carrera que está en manos de la Kawasaki pero ojo con el 96 ojo con Frasca que le empieza a recortar se va a venir una pelea linda y más que interesante sobre el final esta mañana pasábamos por boxes hablábamos con Santiago Frasca dijo voy a guardar un poco de moto para el final no la voy a quemar en el principio ni en la mitad así que hay que tener muy en cuenta lo que puede hacer el piloto cordobés del HH Racing que va a guardar una sota va a guardar algo quizá un ancho para el final y poder ir a la pelea por lo menos del podio en una carrera que está siendo bien dominada por ese crítico minuto 31 1-1 en la última vuelta para Iturriós tengan en cuenta que la clasificación la pole position quedó en manos de Grantón en minuto 36 así que se está trabajando en un gran ritmo de carrera vamos a ver hasta donde aguanta ese ritmo de la Kawasaki del ZP Racing estoy hablando del 134 de Sekili Iturriós pero se le vino con todo se le vino con todo los frasques y atención señores cuando entran en la recta principal lo van a hacer en este preciso momento todos los pilotos de la categoría de 600 centímetros cúbicos estos son Aguilar y Lautaro Espejo peleando las dos motos blancas que pasan por la recta principal en este momento manda Iturriós manda Frasca manda Grantón viene Iturriós dominando este parcial de competencia Fausto Grantón viene rompiendo los relojes rompiendo los crones en un promedio de 1.30 viene muy rápido recuperando desde atrás Frasca tiene esa incesante persecución al puntero de la carrera y Iturriós por ahora sigue sosteniendo gobernando arrienda corta una competencia que lo tiene como máximo protagonista la pelea por el séptimo lugar entre estos dos señores entre Espejo y Aguilar ex compañeros de equipo esta temporada casi toda la temporada le hicieron juntos luego y claro apareció la correntina como se le llama ahora a la nueva unidad que tiene uy como se le movió la moto a Frasca casi va al piso perdió muchísimo terreno cuando hablaba de Aguilar ahí Frasca tuvo que levantar para poder corregir la moto y seguir arriba un domador Frasca una linda salvada de Frasca evitó consecuencias esto le ha permitido a Iturriós sacar un poquito más de ventaja en este trámite de carrera ya estamos ingresando a la quinta vuelta y sigue rápido con un buen ritmo no sé si tiene el mejor ritmo pero que está sosteniendo un ritmo muy parejo a Ezequiel y creo que está girando prácticamente todas las vueltas iguales esto es importante para lo que va a ser el final de la carrera ¡Epa! ¡Qué saltito! ¡Epa! domador Frasca para poder seguir en carrera y Iturriós que sigue clasificando prácticamente minuto 31 Ceres vuelve a repetir ese registro tremendo el ritmo que está llevando Iturriós en esta carrera vamos a ver si aguanta los neumáticos si aguanta él también arriba de esa Aguasal yendo al límite en cada vuelta lo cierto es que adelante Iturriós segundo Frasca tercero Grandón en Super Stock 600 está ganando Maseto pero no le alcanza para el campeonato segundo Sabatini tercero Gómez la cuarta colocación es para Alberto Cañada que con este resultado se consagra campeón pero hay que esperar a la bandera cuadro no se puede decir nada hasta ese momento todo puede pasar en el Superbike argentino por supuesto porque el último capítulo todavía no está escrito recién se está redactando ahí lo vemos a Frasca luchando vemos también como viene acercándose el resto del pelotón que ya está en escena en los lugares de protagonismo falta todavía rematar la carrera Iturrio Frasca Grantón Salom los cuatro primeros Petrati con la moto nueva con la Yamaha RC que está desarrollando recién no tiene muchos kilómetros así que esta moto seguramente va a ser importante para el año que viene y luego ya vemos un poquito más atrás al uruguayo Facundo Jambias que en algún punto se estaría despidiendo de la categoría porque se va a correr a España Honda siempre va llevando pilotos al exterior y Facundo Jambias iría a correr al campeonato español de velocidad no lo veo Iturriós no lo veo Iturriós atención señores pasan por la recta principal pasa Frasca pasa ahora también Grantón pasa Salom luego lo hace Petrati ¿a dónde está Iturriós? ¿a dónde está Iturriós? no lo estoy viendo dime qué ha pasado Fesco qué ha pasado pasó Frasca atención señores golpe de escena Iturriós no pasó por la recta principal la moto verde 134 el Kawasaki que venía ganando siendo el gran protagonista golpe de escena en la última final del Superbike argentino para la categoría 600 centímetros cúbicos pero ahora hacemos un pase rápido por la zona de boxe porque se está viviendo tema de mucha tensión qué pasa con los protagonistas del campeonato de la R3 Cup Valen ¿con quién estás? bueno estoy acá junto a Lery bueno contame después de la suspensión cómo vas a encarar esta final qué estrategia planeás ¿qué tal? buenas tardes a todos bueno aquí estamos ya entrando un poco en calor para lo que va a ser la definición del campeonato la verdad que bueno una pena ayer la exclusión en técnica el motivo fue por el combustible la verdad que tenemos un problema en la bomba de nafta a lo cual esta mañana fuimos a verificarlo nuevamente tuvimos otro inconveniente con la nafta así que bueno saldremos de la técnica con el combustible bueno ya puesto desde el mismo lugar para que bueno ya en el momento que termine la carrera no haya ningún inconveniente así que bueno la verdad que súper tranquilo motivado creo que largar de atrás no va a ser nada fácil pero tengo mucha fe de que vamos a avanzar cuento con una moto súper competitiva que es la que me entrega mi equipo a Chacha Racing así que bueno no queda otra que poner todo creo que hemos trabajado durante todo el año hemos aprendido muchas cosas de muchos errores y bueno adaptar todo para esta última fecha la verdad que fue lo planificado creo que que hicimos un gran trabajo y en tanque lleno quedamos primero así que bueno vamos en busca del objetivo que es lograr el campeonato creo que como dije anteriormente cuento con todo un equipo que trabaja profundamente yo estoy bien preparado físicamente me preparé durante todo el año y bueno esta última estancia fue donde más le dediqué tiempo a la preparación física para entregar el 100% en esta carrera y bueno voy por el objetivo la verdad que quiero ser campeón así que voy en busca de todo bueno la palabra de Lely seguimos con ustedes chicos perfecto gracias Valentina arriba en la zona de boxe si quiero ser campeón decía quiero ser campeón y este es un guerrero estamos hablando de Lely Bagnarelli quien fue protagonista de un accidente terrible terrible pero se recuperó porque es un guerrero realmente y ahora va por todo a luchar con Maxi Rocha y con Juani Rodríguez por el título de la R3 capa pero que final estamos viendo Crespo en la de 600 centímetros cúbicos porque Fracca está adelante porque segundo está el campeón está Fasto Grantón y tercero Salón que va por todo va por todo y es siendo el piloto más rápido en pista 1 33 46 rompió los relojes Sebastián Salón con la Kawasaki del Rosamonte Racing Team viene con algo más de resto puede ser protagonista de acá al final tres pilotos de una misma generación prácticamente nacieron juntos en la categoría 250 y hoy hoy están brillando en una de las más competidos como en la Super Sport con Frasca que quieren búsqueda en su primera victoria del año así es al igual que Salón que va por todo porque ganó en Buenos Aires pero quiere volver a hacerlo en San Nicolás y un Frasca que dicen yo también quiero ganar y Grantón se tira por adentro espectacular espectacular para ser el nuevo líder de la competencia Marcos Correte Marcos Correte ahí está bien por Marcelo Marcos que se corre para dejar pasar la punta de la carrera primero está Fausto Grantón segundo Frasca tercero Salón en este trío que no se saca diferencia prácticamente soldados van primero segundo tercero y claro y claro ahora está el gran ganador de la Copa 2 Cuasa 2019 el campeón de las 600 Fausto Grantón adelante ha hecho un año magnífico fue el primer piloto que le dio a Yamaha con la IBR 250 el título en la categoría 250 cuando competían contra las Twisters que eran demoledoras y Fausto Grantón luego hizo una gran carrera en Europa estuvo cerca de correr el mundial y hoy está brillando en un campeonato argentino donde se lo ve en lo más alto logrando su segundo título y ahí van los tres protagonistas que van a definir esta carrera ahí están ingresando a la recta principal una vez más una vez menos para que termine esta carrera vuelta número 10 de 13 pactadas en la recta principal pasa Grantón primero pero Flasca muy cerquita y Salón que los mira de atrás y dice voy por todo sobre el final los estudió lo analizó y seguramente se va a animar para destacarse sobre el final de esta carrera atención con lo que puede hacer el que está tercero en carrera se va a venir un final electrizante de un campeonato realmente apasionante y así van van hacia completar lo que son las vueltas finales de una carrera que va a ser recordada por muchos años sobre todo para un Fausto Grantón que ha hecho una magnífica temporada pero también lo ha sido de Santiago Frasca que ha tenido un año muy positivo el de Manuel Aguilar que fue protagonista en el comienzo ganando la primera del año pero Grantón ahí va va construyendo el ingeniero esta última carrera como un fino arquitecto lo que puede llegar a ser una victoria importante tremenda la carrera que se está viviendo también en la Super Stock 600 porque ahora el líder es Sabatini segundo Maceto que no le alcanza por los puntos tampoco Maceto para ser campeón siendo segundo Gómez tercero Cañadas es el cuarto y con ese resultado va a ser el campeón argentino 2019 la Copa 2 Cuás 2019 se iría para el verdulero pero bueno todavía falta mucho Crespo falta mucho con un Grantón que está insaciable son las vueltas finales donde ya los neumáticos empiezan y los frenos empiezan a ingresar en estado crítico ya empieza el desgaste empieza a haber menos grip suceden los nervios la ansiedad todo ese combo junto establece que las últimas vueltas son las más complicadas para los pilotos y en este contexto Fausto Grantón viene haciendo una carrera que con ese relajo de ya ser campeón está completando las últimas vueltas de la mejor forma y Cañadas con todo el nerviosismo encima para ver si logra el campeonato en su categoría y ahí está Salón por adentro para hacer el nuevo segundo y claro se le estaba escapando Grantón y ahora tiene que ir a buscarlo gran sobrepaso de Salón que se le mueve un poquito el neumático delantero para ir a buscar la curva número 3 una variante hacia la izquierda en este momento lo están transitando vamos a ver cómo sale qué registro hace en esta vuelta Salón adelante está lo insaciable de Villa Alicia el pollo de Entre Ríos se llevó el título y quiere ganar también en la última del año quiere que todas las cámaras de Texas Sports del Superbike argentino vayan a él al 32 al pollo de Entre Ríos que se lleva todo que se empieza a despedir de la categoría porque nos anunció aquí en cabina primicia amigos va a correr en Superbike que en la próxima temporada todavía no está resuelta la marca ni equipo pero Fausto Grantón quiere continuidad en la máxima del Superbike argentino se despide campeón se despide lo más alto Fausto Grantón y atención señores porque pasan por la recta principal porque Nico Torretón está bien plantado ahí marcándole que falta que ya termina esta carrera que se viene el desenlace señoras y señores se viene el desenlace de esta carrera apasionante va a todo nada ahora Grantón a quedarse con la victoria una importante carrera sobre todo de la 600 Super Sport que como dijimos a principio de año en Calvurando.com iba a ser uno de los mejores años y no nos equivocamos fue el mejor año de la última década de la categoría Super Sport muy competitiva con grandes protagonistas con figuras que se han destacado y Fausto Grantón un peldaño más arriba en el escaloncito de las figuras de esta fecha Atención Villa Elisa Atención Entre Ríos viene a buscar su quinta victoria escucharon bien su quinta victoria de la temporada 4 pole position y un campeonato argentino en el 2019 repitiendo lo que hizo en el 2009 en 200 centímetros cúbicos va a ganar Fausto Grantón le queda tan solo dos curvas a él al campeón al pollo de Entre Ríos en la recta apuesta señoras señores pónganse de pie llega el pollo de Entre Ríos llega el campeón va a ganar Fausto Grantón va a ganar ganó ganó Fausto Grantón en un carrerón y ahora a esperar quien será el campeón de la categoría Super Stock 600 que está terminando en este momento una muy buena victoria de Fausto Grantón Salón segundo fraca tercero Sabatini está dominando la Super Stock 600 el mendocino Maceto Gómez Cañadas 1, 2, 3 y 4 Sabatini va a ser el ganador de San Nicolás en Super Stock 600 ya están buscando la recta principal de a poco ahí están en este momento bandera cuadros para Sabatini gran carrera gran campeonato también para Maceto que es segundo y ahora esperamos al verdulero y ahora esperamos a Cañadas que va a ser el campeón de Super Stock 600 señoras y señores está llegando de a poco a la recta principal la máquina número 105 está entrando en este momento la recta principal para gritar campeón Cañadas va a ser campeón 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 Cañadas es campeón de la Super Stock 600 primer título para él impresionante el triunfo de Grantón en la A la victoria de Sabatini el mendocino en la Super Stock 600 y el título para Alberto Cañadas Alberto Cañadas proviene de la provincia de Córdoba es un verdulero sí pero que no tira fruta